Hola, 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 hola Oye, juega, que tienes que copiar mis tíos Ese tiene que copiar mis tíos Juega, que tienes que hacerlo Juega, hola, hola, hola Acaba de pseudo-doxiarse Y ella no sabe No, hermano Hoy vamos a probar Takis Este reto Lo saqué del Corse Ahora sí ¿Qué quieres comer el brazo? ¡Dude a mí el brazo! Y este señor primero yo lo que diría de algo así segundo zorra y tercero yo creo que esto no es igual a esto y